Hola amigos, somos El Espectador, les mando un gran beso, soy Carmen Becerra. Carmen, hoy un merecido reconocimiento en Plaza de las Estrellas. Muchas gracias. Pues sí, la verdad es que ya después de siete telenovelas, por fin se me da el reconocimiento, porque la verdad es que Eduardo ya no se había hecho la invitación, pero por una cosa o por la otra no se había podido llegar a poder hacer el reconocimiento. Muy contenta, como actor te digo que siempre es grato recibir un apapacho del público.